¡Suscríbete al canal! Esta mañana nos dé información, algunos detallitos para saber a dónde nos vamos a dirigir, dónde será esta actividad. Bueno, esta actividad será en el pueblo de Samana, será en la central y en el centro central a la 7 de la noche. Estaremos ahí adorando al Señor con adoración, con danza y entre otras cosas. ¿Y cuál es la fecha de esta actividad? Será el 20 de julio. ¿20 de julio del presente año? También, gracias. Bien, queremos que tú nos dé algunos detalles de qué se estará haciendo allá, qué tienen para los jóvenes y para todo público que se va a dar cita este 20 de mayo a las 7 de la noche. Sí, como ya dije anteriormente, tendremos lo que es adoración, tenemos danza, tenemos lo que es coreografía, además de eso, tenemos también banda en vivo. Perfecto. ¿Y esto es totalmente gratis o tiene algún costo? No, el costo por persona es 100 pesos, niños para 50 pesos. Perfecto. Miren, está asequible, 100 pesos por personas adultas y niños 50 pesos. ¿Algunas palabras que tú quieras exhortarles a estos jóvenes, a estas personas que se van a dar cita en este lugar? Nada, nada, que el 20 de junio nos hemos dicho cita en la iglesia de Dios Central. Ahí estaremos con el Señor con un gran júbilo, con un gran gozo, esperando de que todos asistan. Niños, jóvenes, ancianos, no importa la edad, ahí estaremos con el Señor. Perfecto. Estamos más que contentos y ansiosos de que llegue esta fecha para irnos a gozar todos juntos con nuestros hermanos en el Señor. Bueno, ha sido todo por el momento, gracias público por su fidelidad, esperando que se desiste en esta gran actividad. Tenemos los contactos aquí debajo para que sean llamando a nuestro ministro de adoración, Jenny Malbuena, para que cualquier actividad puedan solicitarle. Nos pueden seguir en nuestras cuentas de Twitter, arroba Katherine Malbuena. Arroba Jenny Malbuena. Ya saben, para este día ha sido todo por hoy, muchas bendiciones. Y continúen viendo nuestro programa, no se lo pierdan, mañana tenemos algo mejor para ustedes. Muchas bendiciones. Estuvo con ustedes Katherine Malbuena y nuestro invitado especial, Gerling Malbuena. Hasta la próxima. Gracias.